hermosas colombianas, las brasileñas, las peruanas, las chilenas, las dominicanas, las de Aruba, las arubianas, las estadounidenses, las de Miami, las de China, Japón, panameñas, yo estoy tatuado por completo de hermosas mujeres y también de tiernos caballeros que siempre entran a disfrutar del show tropical. Isidro Gil, saludo y buenas y muchas bendiciones. Buenas noches para ti mi querido Isidro Gil, bendiciones para ti y para toda tu familia de parte de todo el equipo de la Super Tropical. Dice Asis Rodríguez Bocío, ese tema es muy significativo y me tatuaron el corazón. Él sabe quién es, jajaja, sonámbulo, dicen que soy sonámbulo. Ese es el tema que tú quieres, Asis Bocío Rodríguez, Asis Rodríguez Bocío, vamos a colocarte sonámbulo, claro que sí. Yo tengo, bueno, está por lo menos, está casi cerca, está casi cerca. Dice sentir que vivo porque sí, sentir que vivo porque sin ti. La, 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 la. Bueno, Asis Rodríguez está más tatuada que María de Jesús. Esa está más metida con carcetín. Ustedes saben dónde. Señores, Asis Rodríguez está súper metida aquí en el Show Tropical y también Charly QR, un artista que ella representa. Ella es la representante exclusiva de Charly QR. Pronto estarán en la República Dominicana. Aquí se estará estrenando el video clip oficial de su nuevo tema de Charly QR. Se estará estrenando por aquí, por el Show Tropical, a través de la Super Tropical. Pronto estaremos nosotros pasando este video. Así que ya ustedes saben, señores, ya ustedes saben. Voy a ir a buscar este tema para colocárselo a Asis Rodríguez Bocío. A ella le tatuaron el alma, le tatuaron la vida y ella ahora mismo anda hasta sonámbula. Señores, qué lindo es el amor, ¿eh? Qué lindo es el amor, eso es lo más hermoso. Yo no sé cómo es que hay animales, caballos, bestias, hombres que se convierten en diablos y después que la mujer, pues después que se cansan de hacerle diabluras a las mujeres que ellos cogen y dejan por ahí y enamoran a las amigas de las esposas. Entonces cuando la mujer se cansa de ello y le dice, papito, 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 usted está botado. Entonces ellos quieren maltratar o asesinar a esa mujer. No sé cómo es que hay esos diablos de hombre tan tierno y hermoso que es el amor. Si a mí me botan mis 289 mujeres, inmediatamente yo comienzo otro proceso para duplicarlas y conseguirme unas 600 mujeres. Entonces para que ellas vean que yo sí es verdad que estoy bueno, claro que sí. Que yo es un tipo que doy la talla, que estoy buenísimo. Que ellas a mí no me van a volver loco ni van a hacer que yo fracase. Yo no sé cómo es que hay idiotas en este mundo que fracasan por el amor de una mujer. Cuando un hombre maltrata a una mujer, no la ama. No, no, no. Nunca la amó. Jamás. Está obsesionado con esa mujer. Claro que sí, eso es una obsesión. Si usted es su esposa y le dice, mira, mi amor, te sienta en la cama y te dice, mira, Marino, tú sabes que yo tenemos una larga relación amorosa. Tenemos dos hijos. Este, pero el amor que yo sentía por ti ha llegado a su final. Aunque a mí las bolas se me bajen a los tobillos. Un poquito más para abajo, que yo pise las bolas y me vaya en llanto. Si es verdad que yo quiero a esa mujer, que yo la amo, la amé. Mediatamente yo debo decirle, bueno, mi amor, si tú crees que no podemos luchar por este amor, pues dejemos esto, más para adelante vive gente. Y yo hacer lo propio, lo que yo hice, buscarme unas 400 mujeres inmediatamente. Y hacerle ver a ella que yo es un tipo que estoy bueno, que estoy elegante. Que las mujeres me quieren. Si no, pregúntale a Asis Rodríguez Boción. O pregúntale a Matos Aida o a Lydin Reyes. Pregúntale a Lulú Rocha si es verdad que yo estoy mal o estoy bien. Mujeres aquí que siempre están conmigo, pendiente a mí, pendiente a lo que yo hago. O si no, usted le pregunta a esos niños que ayer tomaron esos minutos de su tiempo para dedicarme una caricatura. Pregúntele para que usted vea entonces si es verdad que yo quiero a esa mujer, que yo la amo. Suéltale en banda, maestro, y búscase otra. Y no le pase por el lado, no, no. Pero los ramalazos van a llegar donde ella. Inmediatamente una amiga de ella la vea usted, lo vea usted, con otra mujer hermosa, tan hermosa como ella, o un poquito más hermosa que la que usted tenía. Inmediatamente arranca para allá donde su amiga y le dice, bueno, mi amiga, si usted pensaba que Marino iba a sufrir, usted la macó. Por ahí anda Marino con un tremendo tronco de mujer, con una embrota. Tú no te le puedes parar al lado. Para que usted vea, mi maestro, para que usted vea, sí señor, para que usted vea cómo son las cosas. Esto hay que cambiarlo, la mentalidad de esos hombres que tienen la mente, que creen que ellos parieron mujeres y que no, si tú no eres mía no va a ser de nadie. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted buen rastrero para pensar en quitarle la vida a una mujer? No, jamás. Jamás se puede hacer eso, jamás. Dice Asis Rodríguez Bocío, por aquí, Muerte Risa, Matos Aida, yo siempre estoy en defensa de ustedes, siempre estoy en defensa de ustedes. Yo soy, Marino es el esposo de 2,298, 1,900 mujeres, 28,900 mujeres, claro que sí. Yo soy el esposo de dos millones de mujeres y a todas la tengo comiendo en mis manos aquí. La tengo a todas, amiga, mira cómo está Lady Reyes diciendo que te amo, que yo me amo, si así mismo, yo te amo, gracias Lady Reyes. Miren, yo tengo doscientas y tantas mujeres comiendo en mis manos. Es más, yo la pongo a ella a comer juntas, a todas, y la pongo a compartir el programa para que ustedes vean lo bacano que soy yo. Y a todas las amos igual, a todas, tengo un amor inmenso y un respeto. Entonces haga usted lo propio. A usted que yo le di permiso para que duerma con ella, no la maltrate. Porque si yo no la maltrato yo de este lado, ¿por qué usted tiene que maltratarla? Usted que está cerquitita de ella, ¿eh? ¿Por qué tiene que maltratarla usted? Démele cariño, démele amor, démele ternura. Vayan, vale, si compren un pica pollo de lo grande, de lo gigante, compren un pica pollo, háganle un jugo, háganle una batidita de lechuza. No importa si es lechuza o lechuzo, o de lechosa o de guineo, claro que sí. Voy a colocarle el tema a mi querida Asis Rodríguez Bocío. Porque ella después que les tatuaron el alma, después de que haberle, ese gran caballero, tatuarle los sentimientos, los pies, las manos, los ojos, el corazón. Ella respira y vive por él. Ella a veces me engaña. Ella dice, no, Marino, que yo te amo, que tú sabes que yo soy parte de tus mujeres. Pero de vez en cuando se le va la lengüita y me dice, Marino, estoy pensando en el hombre que amo. Digo, pero ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es esto? Explícame. ¿Cómo es que tú me estás diciendo a mí que tú amas a otro hombre? Explícame esa vaina. Entonces yo le digo, bueno, está bien. Yo te doy permiso para que tú duerma con él. Dice Julio de los Santos. ¡Al suelo! Buenas noches y bendiciones, mi líder. 15 par de 8. 15 par de 8. Gracias, Julio de los Santos. Tremendo personaje. Él es mello disfraz. Aquí mucha gente, bueno, él tiene su nombre de Pila, Julio de los Santos. Pero él lleva un apodo que eso jamás, nadie se lo va a quitar. Mello disfraz. Tiene que ver mucho con la cultura de los tres brazos. Aquí en la República Dominicana completa, mello disfraz. Mira, voy a colocarte tu tema, Asis, pero yo me siento un poco hasta celoso. Para que tenga una idea. Tú me dices a mí que tú andas sonámbula por otro tigre. Pero ¿y entonces yo? Entonces, ¿yo qué soy para ti? No importa que yo sea tu plato de segunda mesa. Pero por favor, manténme ahí en tus pensamientos. Mira, Asis, recuerda, antes de colocarte el tema, que solamente puedo colocar un minuto de este tema seguido y otro minuto yo conversando encima del tema para que no tumben el programa. Tengo buena audiencia. El programa está interesante. Si tumban el programa, tengo que volver a realizarlo otra vez. Ella anda sonámbulo, muy sonámbula, por un grupo de tigres que ni siquiera sabemos si valen la pena. Pero ¿qué podemos hacer? Ella los ama, a ellos, a ese grupo de tigres vagos. Yo que soy un hombre de trabajo, me tiene en plato de segunda mesa. Pero aún así yo la quiero. Julio de los Santos, mi hermano. Sí, yo soy de la segunda base de Asis Rodríguez. Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre. Dicen que desafío la noche y su negrura, caminando hacia el mar. Dicen que las polas celosas me llaman y me llaman, pero yo no respondo que mi sueño es tan hondo que no quiero despertar. Para el mundo, yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio, que sonámbulo soy. Pero yo que me siento en mi sueño feliz, buscando su calor. No quiero que me llamen, quiero seguir así. Está ella sonámbula, ahí anda ella tumbando vasos, ella despierta de madrugada, tumbando vasos, buscando los pies de ese tigre. Dios mío, Asis, no me haga eso, por favor. Asis Rodríguez despierta, sonámbulo en la madrugada. Y cualquiera que la ve en la cocina, dice, entonces cuando le topan. ¿Y qué fue? No, que yo estoy sonámbulo. La mentira. Anda buscando agarrar el tigre. Cuando llaman y no respondo, será que yo estoy contigo en un sueño, en un sueño tan hondo. Sonámbulo, dicen que soy sonámbulo. Sonámbulo, porque te quiero aquí. Así de simple, ella es bien sonámbula. Oigan esto, en estos días se despertó Asis, se despertó Nos, o sea, supuestamente salió caminando de la cama, dice que sonámbula, dice que sonámbula. Llegó a la cocina, agarró unos panes que había en el refrigerador, había libra y media de queso danés y había un jamón ahí. Agarró, hizo unos sándwiches y a esa hora, dice que sonámbula, dice que sonámbula. Ella, nada más y nada menos, se ajustó cuatro sándwiches y se tomó un galón de jugo que había ahí. Cuando se levanta una persona que duerme al lado de ella, buscando a Asis Rodríguez, y busca, y busca, va al baño y no la ven, va a la sala, no la ven, se tira en el sofá y no la ven, busca por debajo de la cama y no la ven. De allá para acá viene Asis con la mano para adelante y con la boca llena de cachú. Y dice, pero qué pasó, Asis, ¿no? Y ella no contesta, no contesta nada. ¿Qué pasó, Asis? Te estaba buscando por todas partes y no te encontraba. Cuando fue a la cocina, ahí estaban, ahí estaban, ella acabó con un galón de jugo y acabó con libra y media de queso danés y un jamón especial de pavo que había en la nevera. Todo eso se lo ajustó ella, atento, disque, a sonámbula. Asis, pero tú no eres mansa. Tú eres terrible, Asis. Esa palabra está prohibida de que porque te quiero a ti. Tienes que amarme, tienes que amarme así. A mí hay que amarme. Tú puedes querer a otro, yo te doy permiso para que quieras a otros, no a otro, a otros. Pero a mí hay que amarme. Yo sigo sonámbulo por todas ustedes, mujeres hermosas que están en sintonía con nosotros a través de la Super Tropical. Quédense conmigo y sigan pidiendo su música preferida, su música favorita, que yo con gusto lo complazco a todos ustedes. Asis, te digo con mucho respeto que me encanta compartir con ustedes porque es que ustedes me siguen la corriente. Ustedes no son ese tipo de personas que yo les digo algo y ustedes lo toman como una grosería. Ya que ustedes saben que yo tengo mucho respeto a la hora de transmitir mis palabras hacia ustedes. Y esta es la forma de nosotros o de yo dirigir el programa, el show tropical. Este programa es un show, es un show. Si ustedes se fijan a este programa, yo casi no traigo noticias. Y todas las noticias y las informaciones son importantes. Pero como esto es un show, yo a este programa casi no lo cargo con informaciones de noticias, nada por el estilo. Ya que los periódicos en el mundo, tú lo exprime y botan sangre con tantas noticias malas. Entonces, el objetivo de nosotros hacia ustedes es que ustedes puedan llegar a su cama totalmente relajados, no con tantas cosas malas que salen a relucir en los periódicos. Yo solamente traigo noticias que tengan que ver, que no tengan que ver con cosas tan problemáticas. Algunas informaciones, pero este programa yo lo dirijo a ustedes con mucho respeto. Es la orden del señor productor H. Pérez de nosotros respetar al público. Al público hay que respetarlo por encima de cualquier cosa. Ustedes ya me conocen y saben que yo soy un tipo de persona que todo lo que yo hago, lo hago con profesionalismo, con dedicación y con entrega hacia ustedes. Muchas gracias por recibir el trabajo que nosotros realizamos aquí en la Super Tropical. Marino Marino, el mejor de las redes. Gracias por tus palabras así, pero como yo, aparecen más personas que apoyan y también son buenos. Muchas gracias, muchas gracias. Pero si tú dices que soy el mejor, yo hasta me lo creo y me atrevo a despatellarme en pista y bailar desnudo para todos ustedes. Si vuelve y repite, dice que soy el mejor, yo me creo esa cosa, esas letras que tú escribes ahí, la leo con orgullo y te agradezco tu postura. Gracias, de verdad, muchas gracias. Señores, quédense con nosotros porque recuerden también que si yo no coloco comerciales aquí en el show tropical, me sacan del aire, me botan del programa y si me botan del programa nos jodemos todos, no soy yo solo, porque se joden ustedes que no van a tener mis locuras, mi atrevimiento y mi frescura y me jodo yo porque no como arroz con huevo. Así que por favor, quédense conmigo, quédense ahí, no se muevan, que solamente yo le puedo colocar a ustedes dos minutos, treinta segundos de comerciales y vuelvo con cuarenta y cinco minutos seguidos de pura música y puro bla, bla, bla al estilo lengua quince par de ocho. No se vayan de esta súper tropical porque pueden pagar por ello. Centro Automotriz Zapata, reparación y restauración de todo tipo de vehículos con más de veinte años de experiencia, desabolladura y pintura con equipo hidráulico, pintura al horno, cristalizado y brillado de vehículos. Centro Automotriz Zapata, somos los únicos que reparamos y restauramos tu cepillo Volkswagen. Estamos ubicados en la calle Iberoamericana, número setenta y cuatro, Los Mameyes. Centro Automotriz Zapata, atendido por el maestro Félix. Contáctanos al ocho cero nueve tres tres cuatro cinco cinco treinta y cinco. Recuerda que te restauramos tu cepillo. Pérez, el Reaper, seriedad y rapidez. Reparaciones de celulares, tabletas, iPad, computadoras, especialistas en puerto de carga, desbloqueos, cambio de screens, instalación de software y limpieza para tu computadora. Contamos con un avanzado laboratorio de microsoldadura. Reparamos cualquier tarjeta board. Pérez, el Reaper. Venta de celulares nuevos y usados, covers, pantallas y mucho más accesorios. Estamos en la Cienwis World, Brentwood, New York. Area Code ciento diecisiete diecisiete. Teléfono nueve treinta y cuatro quinientos noventa y cuatro cincuenta y cuatro. Pérez, el Reaper, seriedad y rapidez. Los tiempos han cambiado y ya no tienes que esperar llegar a casa para ver televisión. Está en tu móvil. Radio Digital TV. Radio y televisión. Transmitida por las más completas plataformas digitales. La Super Power. El Show Tropical. La Super Tropical. DJ Tranqui siete siete punto com. Y nuestra página oficial. Digital Radio TV punto com. Radio Digital TV. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor de verdad. Hey, dear friend, let me say, let the Lord leave me day. Come with me and once again, all my hands, be my friend. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, de verdad. Me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos. Buenas noches, Lulú Rocha. Buenas noches, Frank Ajeno. Buenas noches, Matos Aida y las demás personas que siguen conectadas con nosotros. Gracias por estar en el show tropical. Un placer inmenso para mí. Marino del Jesús 15, par de 8. Compartir con todos ustedes lo que yo recibí ayer, Día de los Padres, aquí en la República Dominicana. Frank, hablando de Nacho Blanco, estoy esperando un tema, un Fituris de Nacho Blanco. Quiero que, por favor, nos vayan pasando información de cuándo saldrá el tema de Nacho Blanco con el Fituris. Felicidades por el Día del Papá. Lulú, mi amor, me dejaste esperando yo que te mande el pasaje para que venga a pasarla conmigo. No sé qué fue lo que hiciste, si fue que te bebiste los cuartos de tequila ayer. También te envié el dinero para que compre el pasaje y venga a compartir conmigo el Día de los Padres y, pues, de hecho, me traiga un tequila. Pero parece que no bastó que yo te ruegue que venga a República Dominicana, sino que te quedaste por allá con tus tigres y me soltaste en banda. Ayer domingo, cuando más yo necesitaba de los brazos de Lulú Rocha. Dios mío, pero por Dios, son terribles estas mujeres que yo tengo. El día que yo más la necesito, me dan con la mocha mola. Me sueltan en banda y cogen para otro lado. Entonces me puso un mensaje. Esta madrugada ya me puso un mensaje marinito. El avión me dejó y, pues, como el avión me dejó, perdí el vuelo y yo amargada por ti porque no pude compartir contigo. Me fui a tomarme unos licores, unos tragos de tequila y a comerme unos tacos, unos burritos. Y, pues, llegué aquí toda ebria, toda ebria. Mira, no se pudo llegar a tiempo. No, 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 no. Pero por Dios, Lulú. Y me dejaste con el moño hecho. Yo que rocié las sábanas con pétalos de flores rojas esperando a Lulú Rocha. Ah, no. Entonces me dice, como una burla, me dice, marinito, no pude llegar a tiempo al aeropuerto. Perdí el vuelo. Y, pues, como me amargué por ti, decidí irme a un lugar a tomarme unos tequilas y a comerme unos huevos revuertos, unos burros y unas cosas así. Entonces, Lulú, yo creo que tú lo hiciste intencionalmente. Creo que lo hiciste intencionalmente, Lulú Rocha. Por favor, sabes que yo te quiero y te amo, pero mira, Lulú, ya tú sabes, cuando tú vuelvas a traicionarme de esta manera, así mismo, comparte, por favor. Cuando tú vuelvas a decirme eso, mira, Marino, envíame el pasaje para quedarte con tus tigres allá. Te vas a salvar porque Juan Martín andaba contigo. Y él me dijo que nadie se pasó de su línea. Juan Martín me escribió temprano, sí, me dijo temprano. Mira, Marino, disculpa, Lulú, aquí estaba Lulú, muerta, llanto, llorando por ti. Digo, pero ¿cómo así, Juan Martín? Sí, porque ella me estuvo diciendo, me comentó que tú le enviaste un dinero para un pasaje y que ella no llegó a tiempo al aeropuerto y se quedó, el avión la dejó. Entonces, con lo que les quedó, con lo que le quedó del pasaje, lo del dinero del taxi, pues ella entró a un bar y se metió, se abrochó dos copas de tequila amargada por ti, Marinito. Y yo, pues, te vas a salvar por eso, Lulú Rocha. Te vas, te voy a perdonar por eso, porque mi padrino Juan Martín Álvarez me llamó y hasta me envió un video tuyo, tú llorando, lágrimas en el suelo, rodando las lágrimas y mencionando, ay, Marinito, ay, mi Marinito, no puedo llegar a Santo Domingo, Marinito. Aún así, te quiero, te amo. Entonces, como Juan Martín me envió este video, yo por eso te brindo, te obsequio el perdón, mi querida y amorzote Lulú Rocha. Señores, como yo no hay nadie detrás de este micrófono. Sí, tremendo. Yo creo que es verdad lo que dice Aziz Rodríguez boció. Creo que sí. Mira, boció, ¿qué fue lo que tú boceaste? Por fin. ¿Qué fue lo que boceaste? Mira, me siento placido y contento porque Aziz me dice, Marino, eres de las primeras personas que menciona mi nombre, menciona mi nombre bien. Aziz, de verdad que, gracias, gracias. Dice, eres de las personas, eres de las pocas personas que menciona mi nombre bien. Aziz, Aziz, muchas personas le dicen así. Así, no es así, es Aziz Rodríguez boció. Mi querida Aziz, mira, Dengerson García, vale, Marino, se vale soñar. Tú eres un fresco, tú eres un atrevido, tú eres un pasado, Dengerson, déjame decirte. Y si estuviera frente a ti y me pusieran los guantes contigo, porque a ti qué te importa que Lulú llore por mí. Yo tengo el video aquí, lo que pasa, que tú eres tan atrevido y tan brechero, que tú quieres que yo coloque el video ahí. Y no, no. Ahí está colocado el video de los premios latinos. Yo, ese video me lo mandó Juan Martín a mí personal. Me dijo, Marino, consérvalo para cuando te junte con Lulú, le muestre. Y el día que ella piense dejarte, tú le manda eso. Mira cómo tú estás ahí, Lulú, despatellada en pista, llorando por Marinito. Entonces, eso me lo envió mi querido Juan Martín. Yo no puedo tirarle ese video al aire. Claro que no. Esas son cosas personales mías. Además, mira, ya yo dije la fuente. No puedo colocar el video ahí. No, porque Juan Martín se va a sentir mal. Entonces, Dengerson, déjame decirte, Dengerson. A ti sí, a ti yo te digo lo que sea. Tú eres hombre. Y nos ponemos los guantes si tú quieres. Tú arranca para acá, para la emisora, que tú estés en Santiago. Tú coges un metro o un terrabús o un transporte final y arranca para acá. Y nos ponemos los guantes aquí. Contigo sí. Aquí es la única que yo respeto a las mujeres. Pero contigo me la voy al bollo, Dengerson, para que tú estés claro. Así que, Dengerson, a ti no te importa si yo sueño o no sueño. Lulú es mía y Aziz Rodríguez también es mía. Y también Matos Aida y Lydie Reyes. Porque si ese es tu celo, si esa es tu celo, Dengerson, que Lydie Reyes a ti te ha soltado en banda. Eso te lo buscaste por fresco, por brechero. Porque Lydie me dijo que se sorprendió que ella estaba tomándose una cerveza por ahí. Tú estabas brechándola. Entonces, si se acabó el cariño hacia tu persona, es que tú eres un atrevido, Dengerson. Tú eres un atrevido. Sigue soñando y crees todo eso en tu cabeza. Mira, Dengerson, tú eres un fresco. Tú eres un fresco. Y como tú eres un fresco, yo me voy con musiquita. Yo me voy con musiquita. Pero cállate ahí, Dengerson. No te muevas, no le cambies. Mi amor, Lulú Rocha, yo me la pasé súper bien y más viendo ese video que me enviaron tuyo. Tuve espatella en pista llorando por Marinito. ¡Ay, mi Marinito! No puedo estar con el Día de los Padres. Pero, mi amor, te amo. Yo tengo todo aquí, todos los datos. Me roban tanto. Tantos deseos y que despiertan en mi ser. Cuando te veo.